Una mañana, una mañana linda Como una flor tu corazón al sol le mostrarás Una mañana, una mañana linda Mi corazón como una flor a ti se entregará Linda será cuando me digas creo en tu amor Me digas que no sientes temor Y cuando salga el sol será una mañana Una mañana linda Como la flor, como el amor que siempre te daré Como una flor tu corazón al sol le mostrarás Donde el arte y la moda se entrelazan en un abrazo atemporal Sin nada Mi cara será cuando me digas creo en tu amor Me digas que no sientes temor Y cuando salga el sol será una mañana Una mañana linda Como la flor, como el amor que siempre te daré Que siempre te daré Que siempre te daré Que siempre te daré